En el sector de La Rampa, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, fue esta vez el escenario escogido para presenciar una escena de muerte y dolor. Hasta ese lugar habrían llegado, según información, dos hombres quienes dispararon en dos ocasiones contra la humanidad de Juan Carlos Rivero Giraldo. El hecho se presentó hacia la una de la madrugada en el barrio La Campana, en ese sector de La Rampa, donde quedó tirado el cuerpo sin vida del joven de 18 años de edad. La comunidad fue la encargada de dar aviso a las autoridades quienes llegaron hasta este lugar para hacer la inspección técnica del cuerpo y fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Sobre este nuevo hecho violento, aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades quienes adelantan las investigaciones para conocer los móviles de este nuevo homicidio.